hoy vamos a ver en el canal a watos watos gnu linux watos es una distro livianita livianita ideal para revivir equipillos antiguos una más tengo muchos vídeos de distros livianitas este y bueno veamos qué tiene para ofrecernos watos vamos con la intro y larguemos hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este nuevo episodio aquí en el canal una nueva revisión de esta distribución gnu linux y diseñada para equipitos antiguos si vamos a ir derechito primero a ver su página web y luego vamos a ir a una máquina virtual así la miramos un poquito a ver por ahí a alguien le puede gustar su diseño su paradigma y lo que nos ofrece de acuerdo vamos a la página web bien amigos aquí estamos en la página web de watos hace muy muy poquito se lanzó la versión r 13 de hecho me enteré de esta distro porque vi la noticia en distro watch hace muy poquito se lanzó este y bueno aparentemente así por los screenshots que ponen en pantalla está buena la distro me gusta que nos ofrece bueno está construida sobre debian 12 de acuerdo nos dice que es simple mínima y rápida así para revivir equipos viejitos con el escritorio watts que por lo que veo es el xd si tan simple como eso esto es el xd de hecho aquí en este screenshot vemos las herramientas bien podemos ver las notas del lanzamiento está basada en debian 12 tiene el xd como el entorno de escritorio que en el 6.1 que es el que trae la instalación de debian 12 bueno habla de que tiene muy buen soporte de hardware y instalador calamares calamares buena buena elección buena elección ya viene con g debi para instalar paquetes punto deb y bueno no nos dice mucho más tampoco y tiene bueno acá este su canal en discord vamos a ir a la página de descargas y acá tenemos para descargar la versión anterior si en la r12 o la última versión que es la r13 y acá nos dice que guatos ama a debian y bueno si guatos ama debian yo amo a guatos porque yo amo a debia bien aquí tengo mi virtual box ya listo configurado para que le demos a iniciar y arranque guatos vamos a cerrar acá y tenemos para botear el sistema en vivo bueno vamos primero a cambiar las opciones de pantalla ahora está bien ahí ajustamos la ventanita de guatos y bueno la verdad se nos presenta con este wallpaper una linda foto una linda foto tenemos el panel en la parte inferior clásico panel de lxd tenemos el menú tenemos accesos directos a pc man fm a firefox firefox sr basado en debian así que trae sr la terminal de lxd y a tiene un botoncito para mostrar el escritorio si para minimizar todas las ventanas y mostrar el escritorio lo mismo que el cambiador de espacios de trabajo tenemos aquí el applet de sonido ahí está el applet de red de teclado el pequeño calendario con el relojito esto que no sé qué es a para bloquear pantalla para bloquear pantalla y el botoncito para salir del sistema clásico de lxd vamos a ir derechito a la instalación a ver que tenemos aquí de nuevo bueno me reconoció automáticamente donde estoy vamos a poner el teclado latinoamericano vamos a hacer un particionado de todo el disco automático sigamos el resumen y instala bueno así derecho viejo a la instalación digamos un calamares bien vanilla vamos a esperar que termine de instalar y volvemos bueno amigos la instalación finalizó sin ningún inconveniente y acá nos hizo reiniciar para encontrarnos con la pantalla de group que lo reconoce como de bien así tan simple como eso por si quedaba alguna duda no le pusieron el toque de este guatos simplemente debía el primo si está luqueado como guatos bien pantalla de login esto es light 10 aclaró esto está corriendo sobre x 11 no sobre weyland de acuerdo y estamos ya adentro de guatos vamos a corregir la resolución me tomó perfecta la traducción todo está todo en castellano claramente y vamos a hacer el modo escalado ahí está bueno nos recibe esta pantallita que este es un clásico hace mucho que no la veía que nos pregunta si quiere que pongamos las carpetas de nuestra home en castellano y si le vamos a decir que sí que actualice los nombres y listo bien veamos que nos trae guatos preinstalado en accesorios bueno para capturar pantalla que debe ser este no sé qué programita es este el de genome rara rara elección sí esto es del proyecto genome bueno ya saben con él con el tema de libado y está se ve así no 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 se ve este como corresponde si tenemos mousepad a esta mousepad tiene un tema oscuro me gusta el borde de pantalla este es del tema nordic de open box estos temas los conozco porque es era es de mis favoritos para open box tenemos en bim y ex archiver bien tenemos como visor de imágenes a g-thumb también otra herramienta de genome esta sí se integra con el tema pero podrían haber usado un ristreto no u otra cosa más liviana no sé o más acorde a la filosofía de de la distro me supongo tenemos un visor de documento que también es del proyecto genome va no sé sobre gustos pero yo hubiese otras herramientas yo hubiese puesto cosas de xfc por ejemplo de mate podría haber puesto atril que se integra parte mejor con los temas gtk3 herramienta del sistema tenemos el gestor de archivos pc man fm el gestor de tareas h top instalado vamos a ejecutarlo y miren 500 504 megas de memoria ram y el uso del procesador súper súper bajito aunque ahí se disparó un poquito no sé por qué bueno también recuerden que estoy en este máquina virtual no tengan en cuenta eso también luego tenemos el instalador de paquete gd vi que ya viene tenemos la terminal de lx de el internet solamente trae firefox y transmisión en oficina no trae nada o sea el visor de documentos no trae ninguna suite ofimática podrían haber este quizás haber incluido avi word si es un procesador de textos livianito que con las funciones básicas cumple cumple perfectamente y como planilla de cálculo podrían haber puesto un genium eric pero bueno no no pusieron nada viene sonido y no trae nada obviamente el control de volumen nada más y las preferencias de el sistema si todas las preferencias para configurarlo todo y nada más o sea una distro súper digamos vanila peladita para que ustedes instalen lo que ustedes quieran yo empezaría por sacar por bueno sacaría mousepad pondría geani sacaría el programista de captura de pantalla y lo cambiaría por flame shot que es una mucho más potente mucho más completo también sacaría el visor de documento de genoma y pondría el atril del entorno mate sacaría gsam y pondría restrito de xfc y después todo lo que necesiten para trabajar de acuerdo vamos a ver si tiene una tienda de software o si está sinaptic que no lo haga hasta trae sinaptic como gestor de paquetes cerramos acá veamos los repositorios a ver si tienen repositorios propios bien no solamente los repositorios de debia así que esto es un esto es un resping de debia no 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 ofrece absolutamente nada nada novedoso ni propio que quieren que les diga lo que me llama la atención es que ésta es una distro bastante bastante antigua miren si vamos a distro watch ahí está mire miren estamos en la r 13 la watos versión punto 1.0 beta 3 y de ahí pasó a la r 2 que raro qué raro eso pero bueno fue lanzada en el año 2009 2009 o sea una distribución que lleva mucho tiempo y que me resulta raro que haya a ver watos me parece más el proyecto de una persona de un aficionado que es una distro porque es debian y el xd es decir no 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 porta absolutamente nada no tiene ni siquiera un repositorio propio así que esto es digamos no sé si considerarlo no sé si llega a ser una distro este pero bueno qué sé yo la verdad está ahí digamos a ver al ser debia y éste al tener l xd van a tener estabilidad y van a tener ligereza y chao y dejen de contar es un debian y está bien que en el grupo diga debian porque esto por más que le pongan de nombre de watos este y le cambian el wallpaper no deja de ser un debian con el xd y paremos de contar no no tiene absolutamente nada este nuevo salvo un wallpaper esto viene a ver esto viene a colación porque siempre existe esa discusión si si lo podemos considerar una distro un respín y ese tipo de cosa este y la verdad que a ver si yo agarro un debian le meto un escritorio que más me guste y pongo wallpapers nada más y en el cambio wallpaper para mí para mí esto es una opinión personal no estoy no estoy ofreciendo absolutamente nada nuevo pero bueno se ve que a bastante gente le debe agradar porque si se mantiene desde el 2009 hasta la fecha bueno es porque habrá gente que todavía lo utiliza o que lo usa a mí la verdad yo iría directamente a instalar debian l xd y se terminó el problema no no hay nada no hay nada del otro mundo si bueno tiene unos los wallpapers son son lindos son lindas imágenes aunque me parece que estos wallpapers yo ya los vi en otro lado así que ni si creo que ni siquiera los wallpapers son este digamos originales en la carpeta tienen también los las imágenes de los botones a del menú todo bastante medio como dicen en españa medio chapuza no que más pensé a ver me voy decepcionado porque pensé que me iba a encontrar con algo algo distinto algo distintivo de la distro y es ni más ni menos que un debian con l xd es que la verdad les va a funcionar bárbaro pero no es nada nuevo bueno amigos una revisión cortita como pata de chancho este porque no encontré absolutamente nada nuevo que mostrarles pensé realmente pensé que venía por otro lado la cuestión si quieren un debian estabilidad total y ligereza con el xd y además quieren que venga limpito limpito para que ustedes instalen lo que les guste bueno es una opción es una opción una opción que por cierto se ve que mucha gente digamos utiliza porque no creo que el desarrollador esté lanzando versiones desde el año 2009 para nadie así que algún que otro usuario debe tener yo la verdad que en estas condiciones me voy a un debian puro y duro y le meto el xd mate xfc lo que se me dé la gana para tener un escritorio liviano o me voy directamente ya algún window manager pero ahí está está guatos por ahí alguien la quiere probar este no es fea pero tampoco les van a encontrar nada nuevo eso sepan los así que amigos con esto me voy despidiendo con el vídeo de hoy hemos visto una nueva distro yo no jamás la había visto jamás nunca nunca había tenido contacto con la distro bueno ya lo tuve me voy con un sabor ni fun y fa la verdad sinceramente así que nada como siempre les agradezco a todos los que se suscriben a todos los que le ponen like al vídeo a los que comentan a todos ellos un abrazo de gol gigantesco gigantesco y bueno nos estamos viendo acá en la garza resistente en el próximo episodio abrazo grande chau